Cuatro, con esta ocasión, he usado esta tribuna para señalar el estado en que se encuentran los aviones que prestan servicio tanto de la ciudad de Senada, a Cedros y de Guerrero Negro, también a la isla. Se hizo también mención ya de las dificultades para hacer uso de las instalaciones militares del aeropuerto de El Ciprés y el pasado 17 de enero, como mencioné aquí mismo, la necesidad urgente de exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la de Turismo, al Gobierno del Estado, a la Secretaría de Economía, a efecto de que promuevan acciones que permitan promover a la isla con un atractivo turístico y que a la vez permita la instalación de infraestructuras que desde luego favorezca el desarrollo integral de esta comunidad. Sin embargo, compañeros diputados y diputadas, hasta la fecha la respuesta ha sido nula. Solo el silencio ha demostrado que los exhortos que este adorable Congreso ha efectuado han sido hasta ahora solo gritos en el desierto. Ninguna dependencia del Gobierno Federal, del Gobierno Estatal o del Gobierno Municipal ha respondido para atender las demandas sentidas de los habitantes de la isla de Cedros. Esta es una situación, compañeros diputados y diputadas, que no podemos permitir. No podemos permitir que los exhortos y los llamados que hace esta honorable licencia de la licitatura se pierdan. Que nadie nos haga caso. Y esa es la constante que está sucediendo. Ha sido muy frecuente que diversos diputados suben temas a esta tribuna donde convocan a diversas autoridades a responder a las necesidades de los ciudadanos y hemos encontrado la indiferencia para atender demandas tan sentidas como la que hoy estamos viendo en la isla de Cedros. Es por eso que el pasado 21 de febrero, cuando hice uso de la tribuna, mencionó el peligro que representa cruzar la ruta contra Eugenia, Isla de Cedros, en embarcaciones pequeñas. Y ahí está el resultado. Ahora sí han surgido voces que demandan la solución a un problema. Y es de nuevo que en esta licitatura vamos a tomarles la palabra. Vamos a entrar hoy al tema para que la isla de Cedros pueda tener una embarcación segura, un transbordador o ferry que pueda prestar sus servicios y que esa gente se pueda trasladar de manera que no peligre su vida. Pero no necesariamente tenía que pasar un accidente para que las autoridades pudieran intervenir. Y eso fue lo que pasó. Hasta ahora vemos que hay autoridades preocupadas. Pero queremos hacer un exorco y esta vez un llamado que sí tenga eco. Que esta situación que pasa en la isla de Cedros no vaya a ser una calentura de momento. Y mientras aparecen las personas que desgraciadamente están desaparecidas, simplemente tenemos acciones pendientes a buscar y a solucionar los problemas de la isla. Años tiene Cedros con un problema de agua. Años tiene con un problema donde ha venido clamando a través de las Comisiones Estatales de Servicios Públicos del Senado que solucione el problema de abastecimiento del agua. Años tiene los habitantes de Cedros también haciendo llamados para que puedan tener el abastecimiento suficiente de combustibles. Años tienen también haciendo llamados para que en la comunidad se combate efectivamente los grandes problemas de la división que hay ahí. pero no hemos actuado. Es necesario que el gobierno del Estado, que el gobierno federal, que el gobierno municipal, meta la mano en aquellas comunidades donde existe una marginación extrema como es la isla de Cedros. Y ahora...